El cielo va a ser muy limpio con dos nubecitas, etc. Entonces fijaros que las montañas las hago muy chiquititas para que me dé una sensación muy de lejanía sobre el horizonte. Y entonces aquí empiezo a construir planos, pero para no agobiarme de hacer planos, planos y planos, entonces podéis ir tirando algunas rectas, chiquititas, un centímetro a base de rectas pequeñas. Y entonces estas rectas, os buscáis un punto de referencia en cada recta y entonces si yo me vengo a este punto de aquí, me traigo una diagonal que entonces me partirá. Este campo quedará un triángulo muy forzado, pero muy chiquitito, fijaros que es, y entonces aquí me vengo a girar también la línea recta, otra diagonal y entonces ya me está creando otro pico. Y fijaros que entonces el campo que viene debajo me quedará como si fuera un cuadrado en perspectiva, como si fuera la parte de un cubo de la parte, la parte alta, en perspectiva y entonces me da una fuga muy 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 bonita. Podéis hacer más campos, etc. ¿Veis? Me vengo a hacer el de los olivos, fijaros, ahora me vengo a hacer este que es importante, o yo lo encuentro bastante importante, ¿no? Entonces aquí sí que este buscamos una fuga que sea, por ejemplo, la punta, ¿eh? del triángulo, yo no la buscaría justo en la punta, pero entonces vengo a buscarme una perspectiva, más o menos, ¿eh? Para indicarme dónde están los árboles. Y hago cuatro rayas. ¿Veis que el triángulo este me está dando una forma que me indica que está hacia allá? Los triángulos es buscarlos muy planitos y entonces vamos buscando, pues, formas determinadas. Venga, vamos a ir a buscar el trozo del camino, porque esto ya me denunciará también bastante. Esto sería mi camino y aquí está el trozo de tierra. Aquí viene este trozo con los árboles verdes, ¿lo veis? Este sería mi campo de verde, que en un momento dado vosotros tenéis la opción de decir, oye, yo esto no me he aclarado muy bien. Venís con el lápiz y ponéis verde. Estos son rojos, una R, que vosotros, que no os importe si esto se va a borrar después con el agua y... Entonces, para centraros, para no perderos, porque es importante también no perderse según qué cosas. Venga, aquí vamos a dar este campo así, que baja este, el que os decía, que es el mismo rojo. ¿Veis que lo he abierto mucho más? ¿Para qué? Para que me dé la sensación de profundidad. Aquí este... Estos ampulitos también de aquí, son interesantes, para darle verdura. Nos venimos ahora a hacer este camino de aquí, que corta. Entonces aquí ya vendría este primer término de las Oliveras, que yo me marco hasta dónde me llega. Y fijaros que las mismas Oliveras nos está dando una fuga. Entonces, ¿veis la parte arada de la tierra de las Oliveras? Sí. Vale, menos mal que alguien está atento. ¿Para qué tiro estas líneas? Para que aquí asentemos lo que es la parte del campo donde van mis Oliveras plantadas. Esto es que aquí ya me marcaría, por ejemplo, esta vendrá aquí, este tronco, aquí vendrá este. Y fijaros que uno lo tuerzo para un lado, otro para otro, este vendrá abierto con una Y pequeñita. El importante este, por ejemplo, sí que ya le doy la importancia. Yo cuando hago troncos dibujo solo un lado del tronco, no dibujo los dos, solo uno. Entonces aquí marcamos este y este lo podemos marcar. Y entonces todo esto, fijaros que todo esto va a ser verdura, 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 entre campos y demás. Ya está. Este sería el esquema que yo haría. Dices, ostras, José Antonio, pero aquí te has dejado rayas. Bueno, pues después ya iremos jugando con más rayitas, etcétera, etcétera, para darle mucha más lejanía. Yo ya esto no tocaría nada más. Corta un momentito. Fijaros que este cielo tiene que ser muy, muy limpio. Lo único que le vamos a hacer es alguna nubecita. Pues fijaros, ya le voy a dar directamente el cerúleo muy clarito. Y entonces ya empiezo. Lo hago en seco porque al fin y al cabo solo va a ser darle el color, en plan muy rapidito. Llegaré solo hasta el horizonte, ¿vale? Le damos la humedad con el color. Entonces, ¿veis que tiene un color rosadito? Sí. O naranjita, incluso, si lo veis. No, 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 no. Aquí. Normalmente. Y entonces le doy un naranjita, rosadito. ¿Habéis visto cómo lo he puesto? ¿Eh? Sin mojar, ¿no? No, no, exacto. Pero ¿cómo es importante trabajar la acuarela? Yo voy mojando el cielo, ra, ra, y entonces la humedad me va bajando. Y aquí no se me cortará nunca. ¿Por qué? Porque la humedad va bajando, bajando y cuando voy aquí ya le meto el color directamente y ya me olvido. Eso es importante, técnica de la acuarela básica, ¿eh? De primero de carrera, de acuarelista. Estas desaparecen. No, esto puede ser del papel, estas rayas, de cuartea por el pigmento, pero a mí me es igual, de la importancia, ¿vale? Y entonces ahora ya, fijaros que hago sus ojos solo, 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 hasta el tema del horizonte. No trabajo nada más. ¿Veis? Ahora está completamente seco. Pues ahora ya es cuando podemos empezar a trabajarlo bien, ¿vale? Entonces... Pero los otros aún están... Bueno, pero mientras yo hago esto es sencillo, se seca. Se seca. ¿Vale? Y más que se seca ahora. Entonces ahora, fijaros, vamos a poner agua limpia otra vez al cielo. ¿Vale? Y entonces le doy agua limpia al cielo. Como está seco, no corre la pintura que ya le he puesto. Y ahora voy a mojar la parte solo de la montañita, que es lo que voy a hacer más adelante. ¿Vale? Entonces, ahora cambio de pincel por uno más pequeño. ¿Vale? Y entonces, ahora os inventáis la nube que vosotros queráis. ¿Vale? Entonces, yo le aplico en la banda, le podéis aplicar en la banda al mismo azul que he utilizado para el cielo y ya me creará un color completamente diferente. Y entonces, si lo queréis más azulado, más grisáceo, más rojizo... Podríamos hacer la nube que vosotros quisierais, ¿eh? Yo en este caso la voy a hacer más azulada. Y ya está. Y ahora ya vengo a hacer una nube que me corra por aquí. Y fijaros, cuando hagáis nubes, diréis, José Antonio, esta nube no está bien. No. Yo voy a hacer mi nube. ¿Eh? Y entonces, ¿veis? Hago un trazo más grande, otro abajo más pequeñito, que entonces es el pigmento este, va corriendo hacia abajo y empuja al otro, pero no se llegan a juntar, que eso es lo bueno. ¿Para qué? Para que quede como una especie de volumen. Tiro otra línea recta, ¿veis? Ya está. Y aquí, pues, dejo esta nube que corra. ¿Veis? Casi, casi hasta el final. Incluso, ¿veis? Podéis decir, pues esta pequeñita y hacéis cuatro. Nada, ya está. Y estas nubes, a mí, este cielo ya me está bien. ¿Qué pasa? Que de un cielo insulso o plano, le podemos dar una nubecita y ya está. Ostras, es que tiene mucha humedad y se me corre demasiado. Pues entonces, secáis con el pincel, venimos, secamos con el pincel la parte de los pelulillos estos que ya tenemos abajo, de donde hemos puesto el pigmento. Esto sí os pasa, ¿eh? Si nos pasa, pues no pasa ni absolutamente nada. ¿Vale? Podéis trabajar nubes. De decir, yo estoy haciendo esta nube, ay, me ha quedado demasiado gorda. Bueno, pues mira, le podemos sacar algún brillito a la misma nube, ¿eh? ¿Veis? De decir, le podéis sacar en la parte de arriba algún brillito porque le daba luz. Esto ya es ir ejercitando y haciendo ejercicios con nubes, ¿vale? De cielos y nubes, ya está. Es una cosa muy importante porque cuando hacéis estas cosas controlaréis muy bien la humedad. Y eso es muy importante. Venga, ahora fijaros, tengo la parte mojada hasta el horizonte que he mojado hasta la montaña. Entonces, la montaña me interesa que sea muy lejana. Fijaros que voy a coger prácticamente la misma tonalidad que he utilizado para la nube y la voy a hacer un poquito más violeta. ¿Para qué? Para darle esa lejanía. Y entonces me vengo ya a hacer aquí mi montañita, ¿eh? Chiquitita. No hago muchas montañas muy puntiagudas, ¿veis? Simplemente que le deis una cierta lejanía. A una, un poquito más elevada. Y voy creando la montañita lejana. La podéis variar de color. Variéis de color, ¿veis? Por ejemplo, antes la he hecho más lila. En este caso, pues la voy a hacer un poquito más azulada. Esto me da una cierta lejanía y me da un campo, un de visión, pues eso, completamente diferente, ¿veis? En algún punto dais oscuritos, algún puntito azul, al lila. Y entonces le da un contraste de diferentes montañitas. Fijaros que la deis muy lejana, muy lejana. Y entonces ahora es cuando vamos a ir a trabajar ya los campos. Para trabajar los campos ahora los vamos a trabajar en seco. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ir trabajando los campos en seco por colores. Entonces, si lo que vamos a trabajar es los colores lejanos, fijaros que entonces me vengo a trabajar, por ejemplo, una mañana con eso, la cita este que tenía aquí. Y entonces empiezo a trabajar un campito, ¡pam!, aquí. Y ahora me vengo a trabajar un color tierra o rojizos, lo que vosotros queráis, ¿eh? Esto ya es un poco de decir, como son lejanos, intento darles un color más grisáceo o azul al mismo tono. ¿Para qué? Para que me lo aleje. Entonces, para que no sea muy estudiante o muy cálido, ¿veis? Este lo voy a dar aquí. Aprovecho para hacer este campito aquí también y voy dándole los rojizos correspondientes en algún punto. Como son campos, creo que decíamos de Castilla, que son algunos muy rojizos, pues voy alternando un campito, otro campito, ¿veis? Y dándole como si fueran planos, pero completamente diferentes. ¿Os acordáis de las líneas esas que hemos hecho antes? ¿Veis? 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 Yo voy creando mi campo. Yo voy creando mi campo. unos blanquitos que dices, ostras, estos blanquitos que tienes al final, ¿qué pasa? podemos dejar que se seque y después simplemente que le diéramos una veladura en amarillo de Nápoles por ejemplo, o un ocre más clarito, aguachirri total, ¿eh? Entonces veis, si yo ahora paso por encima del campo entonces estoy tapando el blanco que nos ha quedado, pero nos está quedando el oscurito que hemos puesto, que no tiene que ser muy intenso, ¿eh? Acordad sobre todo aguachirri, ¿eh? Agua grado cero en este aspecto, ¿veis? Entonces yo tengo aquí ya mi campito con mis cuadrículas ¿Veis cómo va quedando el campo lejano? Venga, nos vamos siguiendo, si no, chino a hacer más campos, venga, otro campo más pues me voy cogiendo y digo, venga este por ejemplo fijaros que allí hay un campo de oliveras lejano no este, ¿eh? El de atrás también simplemente que hagamos un frotage pequeñito aquí con unas rayas, ¿eh? ¿Veis? Que indique que aquí hay una serie de fijaros que estoy trabajando con grado cero uno de pigmento ¿Veis? ¿Veis cómo yo he cogido y he peinado ese campo? Me siguen quedando esos blanquitos pero los dejo ¿Por qué? Porque cuando esté seco le pasaré otra veladura y entonces, ¿qué pasará? Donde hemos puesto la pintura le daremos como una segunda capa pero donde está el blanco es la primera capa y entonces nos quedará como si hiciéramos la tierra de un color y los árboles que están de otro color doble aunque sea el mismo ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Venga Ahora me vengo a hacer pues más campito por aquí Este, por ejemplo le echo esta fuga tan bonita aquí, ¿no? Así, esta perspectiva ta 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 ¿Vale? Pues entonces me vengo aquí y hago una completamente diferente Pues este campito vendrá y fijaros que aquí me interesa que quede esta fuga aquí Venga Me vengo a hacer otro campo intento combinar colores para que no sean todos los mismos campos del mismo color en algún punto darle más oscurito ¿Eh? Este, por ejemplo ¿Ve? Y después una cosa importante que es lo que decía de los planos para darle diferencias de planos yo vengo y he hecho este campo aquí ¿Vale? Pam, pam, pam ¿Veis? A la mitad del campo le doy oscurizar y al otro le doy brillo a la misma raya ¿Entonces qué es? Que entonces me crea como si fuera un campo que está al lado así pero que tiene un desnivel ¿Entendéis? Esto es ahora lo veis lejano y para dar una lejanía esto yo es lo que os recomiendo ¿Eh? Pues ya después por ejemplo de decir venga jugar con colores ahora fijaros me voy a un cálido a un naranjita y me voy a ver aquí a este le voy a dar un naranja lejano pam, pam, pam a este campito de aquí le doy un naranjita ¿Para qué? Para que me llene todo lo que son los huecos y aquí ¿Veis? Y esto me está creando otro campo otro plano y voy creando plano, plano, plano ¿Vale? Ahora ya iré más rápido para crear el campo este el 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 que decíamos ese triángulo no el rojo ¿Eh? El que está el amarillento verdoso y demás ¿Vale? Fijaros para hacer ese campo tengo la picardía de venir y con un poquito de agua mojo entonces ¿Qué hago? ¿Dónde me viene este campo? Este campo me viene por aquí me viene hasta aquí fijaros ¿Eh? ta 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 entonces lo vengo con agua y lo mojo y entonces ahora ya lo tengo mojado y digo ¿Qué colores les veis? ¿No le veis un ocre muy bonito? o un doradito especial ¿Eh? Bueno el color que le veáis es igual si no lo veis si no lo veis ¿Vale? Entonces fijaros aquí vengo a hacer el campo en este color y ahora ya voy a hacer la otra parte del campito y a cambio el color a otro tono este campo será así amarillento y ahora aquí me gusta darle el verdoso que ve la esquina ¿Eh? pues me vengo con un verde ¿Veis que lo integro con el con la humedad? y aquí este será verde entonces fijaros que me quedan campos pues con una cierta complejidad y a medida que te vas viéndolo así lejano y si te alejas más 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 lejos mejor ¿Entendéis no lo que quiero decir? Entonces aquí pues aquí le vamos a dar este colorcito le vamos a darle en algún otro un colorcito en una rama ¿Vale? y entonces es ir creando planos ¿Vale? Venga el campo este de las oliveras estas que están tan lejanas tan lejanas estas en vez de hacerlo como hemos hecho las otras es decir primero los olivos y luego el suelo aquí no aquí vamos a hacerlo al revés aquí vamos a hacer primero el suelo y luego los olivos pues venga me vengo a buscar una aljita o un color terroso que os guste a vosotros y entonces aquí me vengo y vamos a hacerlo con humedad ¿Vale? Venga aquí vengo a hacer el campo este de aquí que sea el campo este será mi campo de oliveras esa que está ahí plantado y voy creando así todos los los campitos venga aquí le vamos a dar a este campito también un colorcito más rojizo que aquí se ve muy bonito venga que este campo sea así si alguien quiere utilizar el producto de decir ay pues no no vas a utilizar la tarjeta por ejemplo es que me ha sacado una raya que es muy grande y partir el campo y le deis cuatro rayas y entonces parece que habéis hecho las rayas del campo esto es que os gusta esto si si no os gusta vale si veis que quedan muy anchas pues entonces que me quedan un poquito anchas las disimuláis ya está venga ahora ya que vendría a hacer ahora el campo verde fijaros el campo verde le pasa lo mismo veis que hace una subida que tiene mucha más luz la parte de la esquina final que la otra pues entonces vengo a trabajarla con que con humedad y agua vengo mojo con agua limpia mi campo de oliveras verdes esta de aquí entonces aquí lo que voy a hacer es voy a hacer primero la parte verdosa la parte luz y entonces le doy un amarillito en la parte de arriba por ejemplo aquí vendrá mucha luz y ahora le voy dando estos verdes aquí le voy dando estos verdecitos estos verdecitos que me interesan y entonces aquí tiene luz y aquí ya le voy a dar un poquito más de verde más intenso más oscuro entonces así me quedará un campo que tiene esa luz aquí arriba luego ya haremos las oliveras no os preocupéis que luego ya el seco ¿vale? venga ¿qué más? después un plano más podemos hacer aquí venga vamos a hacer un plano rojizo rojizo pero color terroso en el lado izquierdo con un sepia y un óxido que esos rojos son muy bonitos ven ven a dar este campo de aquí le podemos dar con oscuro sí a la vez también podemos venir y decir en algún punto ¡pam! ven entonces que se nos difumine y quedará como un un labrado ¿vale? pap 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 y voy completando 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 ¿vale? sí es la parte esta del color rojizo este color rojizo fijaros que es lo que decíamos que tiene como una especie de pendiente si lo cogemos igual y le damos agua limpia y trabajamos con él agua limpia ¿veis? pues me vengo a poco ya agua limpia para que se me difumine le doy la humedad aquí hasta aquí aún me brilla no dejo y ahora ya cambio de color ¿veis? y ahora ya me vengo a hacer el color rojizo que vosotros queráis fijaros que yo le meto incluso el rojo vivo con un rojo óxido y entonces ¿qué hago? aquí para tener la picardía fijaros que la parte de arriba tiene mucha luz pues entonces lo hago muy luminoso muy clarito muy clarito y entonces ahora ya vengo a darle los rojizos estos oscuritos más en grado 1 grado 2 de pigmentación es importante que lo tengáis claro ¿por qué? porque si yo ahora como tiene ¿veis que tiene aún la humedad que brilla? pues si yo ahora ver me estallará entonces a la vez ya le voy dando una dirección y hemos dicho que aquí este color tiene el mismo pero más clarito entonces le doy este aquí le doy el color a todo le doy el color fijaros que y ahora para expresar que es más oscuro vengo y limpio le doy el color y aquí limpio esto al limpiar lo que estoy haciendo es quitar la humedad entonces vengo en la parte de arriba para que me salga por oscuros entonces vengo la parte de arriba la parte de arriba la parte de arriba está mojada como aquí le he quitado la humedad ¿veis? solo que le pongáis ahora el pigmento os quedará un hecho más oscuro veis que creo unas líneas entonces esto me da la señal de que es como si fuera un campo alado y ya esto ya lo dejaría con un punto si, si busco como si fuera es un punto de fuga y ya está ya no lo tocaría aquí comido un poco de verde comido así medido de madre no pasa así entonces ahora nos venimos a la parte esa blanca fijaros que la parte esa blanquecina es un campo como de flores para no dejar el blanco del papel lo que podemos hacer es hacerlo con algún color tostado o algún amarillo de nápoles algún colorcito que mate el blanco simplemente ¿eh? un colorcito medio sucio si queréis este es amarillito de nápoles bueno no sé si no crees nada para perder sobre todo es el blanco entonces veis cuando me vengo hacia abajo ¿eh? voy cogiendo el color 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 voy y voy haciendo un frotage entonces ya voy cogiendo más color y entonces fijaros que ahora vengo a hacer el frotage al revés cojo el pigmento le quito la humedad eso es importante entonces aquí porque un gris yo es que me gusta más campo de tierra el gris lo apagaría un poquito y además además piensa que como vamos a usar ese verde tan extraño para el para las olivas para los olivos entonces ¿ves? y entonces aquí voy haciendo este frotage que me quede el blanquito por debajo en algún punto de tierra ¿vale? y ya me va quedando pam 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 que voy bajando vamos a hacer ahora los olivos ¿cómo hacemos los olivos? los olivos podemos hacerlo de varias maneras ¿me necesitas? ah vale entonces los olivos se pueden hacer con la esponja ¿vale? sería una alternativa o con el con el pincel vamos a utilizar la esponja nos venimos aquí ¿eh? dime el mismo sí entonces vengo a coger vamos a hacer el primer color del verde luz me vengo a coger un verdecito que os guste ¿vale? este es el verde dorado que os decía de la marca Aquarius que es muy bueno es muy bonito es un verde no eso es un verde dorado entonces fijaros como es un verde tan dorado vengo y le doy cobalto entonces ¿qué hago? le doy un tono más azulado ¿eh? ¿por qué? y entonces lo convierto muy grado cero ¿ves? grado cero una vez tengo ya el grado me vengo a buscar mi esponja el grano que más me guste ¿eh? el grano lo que más me guste y entonces mojo y ahora ya empiezo a darle a mis olivas el tono ¿eh? tenéis que hacer bastante cantidad si os he hecho por eso pero bueno grado cero sobre todo aprender a trabajar con los estris que tengáis de decir uy pues mira yo trabajo con la esponja de esta manera que no queden que no queden que no queden ¿Veis? Es decir, simplemente que unáis con un poquito más de azul en la parte de las esquinas para quitarle todo lo que es el tema de la esponja. Aquí vamos llenando y con la esponja lo que hemos ido haciendo es dándole volúmenes y humedeciendo el papel. Entonces, ahora ya sí que tenemos que ir haciendo, recortar, de decir, pues venga, aquí esta se llama redonda, aquí dejo esta lucecita, esto también de aquí, esta de aquí. Entonces, ¿veis? Ahora en la parte del árbol de las esquinas, de abajo sobre todo, es cuando yo me creo mis hojitas, para que le dé la sensación de hojarasca que tiene este volumen de aquí. Diréis, ostras, José Antonio, pero te están quedando algunas cosas blanquecinas, algunos blanquitos, que ahora veréis cómo los solucionaremos, porque mataremos esos blancos con color. ¿Veis? Enseguida. Gracias. 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 veladura por encima y entonces los blancos me desaparecen, pero una veladura muy transparente, muy grado cero, puede estar seco, entonces ahora ya puedo aprovechar para ir haciendo el suelo, el suelo, fijaros que es un rojizo muy potente, el rojo, tengo este que es un rojo normal, mezclado con tierras, entonces lo que os decíamos, lo mismo que hablábamos para darle el camino o la parte de tierra, lo que vengo es, ahora, fijaros, vengo con agua limpia y entonces en algún punto, acorde de las rayitas estas que hemos hecho, pues vengo y le doy cuatro rayas, entonces vengo con mi rojo y ahora que, bueno, brilla demasiado, yo lo voy a hacer ya, pero tenéis que esperar que no brille, que tenga la humedad segura, entonces cuando yo vengo aquí, ahora yo ya le puedo dar así, le dais en diagonal, ¿qué pasa? que en la parte donde me ha cogido en la humedad revienta y en la parte donde está seco, no revienta, mejor esperar que esté seco, cuando hagáis lo de las, porque si no, se os va a mezclar demasiado, todavía está seco, todavía está seco, nunca se por eso, pero bueno, nada que webuncan, no te más. Se ve más rojito. Bueno, esperaría entonces, ahora ya prácticamente está seco, vamos a darle esa veladurita y entonces haría una veladura, veis, grado cero cero, ¿eh? Bien, y ahora vendría aquí y en la parte de los árboles taparía, se ha de hacer seco, acordaros, pero si queréis hacer alguna historieta con esto, también sería interesante, por ejemplo, vengo con el color y entonces, ahora que estamos aquí, podéis hacer dos cosas, o bien con una cipeta, pim, agua, pim, y entonces, coliflores. ¿Vale? Pa, 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 y ya me va creando todo lo que es el tema de la verdura, o bien coger y decir, venga, aprovecháis con el azulito y el verde, y podéis jugar otra vez un poco con vuestro esponja, es decir, en algún punto, sobre todo en los primeros términos. Después ya forzaremos lo que son los oscuros de algún punto, faltan los troncos, ¿veis? Simplemente que ahora le deis en algún puntito. ¿Veis? Me va creando entretene los oscuros, ¿vale? Ahora está muy mojado, ahora ya podríamos terminar en todo caso esto de aquí. ¿Va a matar los troncos? Sí, los troncos habría que hacerlos al final, ¿eh? Sí, sí, esto es... En algún punto podemos hacer... Sobre todo es para que veáis el tema de las lejanías, que son muy importantes... Es decir, ah, ¿os acordáis de las farras estas que tenemos que hacer? Venga, nos debemos hacer farras. Para hacer las farras estas, os venís con un pincel muy chiquito, y veis este campo de aquí que tenemos aquí, pues fijaros que podemos venir con una especie como de fuga o perspectiva, de decir, venga, me ven, busco un punto. ¿Y el café? Sí, sí, esto es sobre el verde. Este que teníamos de base. ¿Veis? Veis, miráis cuatro puntitos así, dejando como supera la perspectiva del campo, y ya tenemos este campo alado. Bueno, este ya sería mi campo alado. Venga, el campo ese de ahí rojizo también, si queremos alarlo, pues también lo haramos. Por ejemplo, este, pues veis, varía ya, este sí que ya varía más en plan, más finito. ¿Ves? Podrís trabajar, pero bueno, trabajar con este, este que no se utiliza nunca. Sí, puedes decir. Y este de aquí, pues vamos a llenarlo así también. Bueno, yo este no lo suelo utilizar nunca, pero a veces probar cosas. Bueno, ahora aquí le vamos a dar este verde. Y entonces que valoréis, pues decir, mira, aquí vendrá un campo con más, más arbolitos, o cualquier cosa que vosotros queráis distinguir. Y este de aquí, si no lo tenéis, por ejemplo, rojizo, pues este de aquí lo vamos a hacer en verdosos. Pero veis, utilizo verdes diferentes, para que me dé sensación de planos completamente diferentes. Y tener la picardía, veis que pongo el mismo color, pues ahora me vengo a buscar, por ejemplo, un azulito al mismo tono, y le pongo en la puntita de aquí, más oscurito, y lo extiendo en mojado, ¿veis? Entonces, así, ¿qué pasa? Que coge como si fuera, pum, pum, el campo que está... Bueno, prácticamente está. ¿Veis? Ahora ya me iría a buscar... Sí, uf, ahora me voy a buscar ya los oscuros, ¿veis? Ahora ya digo, venga, vamos a buscar los oscuritos de las oliveras. Ahora, tal como las tengo, que no serán las mismas oliveras, evidentemente. Entonces, aquí ya le voy a dar mis oscuritos, con un poco más de intensidad. Entonces, aquí ya, a este le doy esta oliverita. La saco por aquí oscuro, aquí también. ¿Veis? Ha perdido todo lo que es la fase de la... ¿Cómo se llama? De la esponja. He agrandado lo que es la parte de las oliveras. Esta me interesa que caiga aquí, que esta tenga la forma aquí redondeada. Entonces, le vais dando formita, formita, formita. Buscando siempre también alguna sombra para que me dé volúmenes. En oscuros. Buscando siempre. Buscando siempre. ¿Verdad? No. 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 Me corto también un poco por encima lo que son los volúmenes, dándoles siempre en plan el barondeado, que me vaya creando unos ciertos volúmenes, entonces una con otra me va sacando, y ahora ya iré a buscar los troncos, fijaros que los troncos son muy oscuritos, entonces me vengo a hacer con un ser yo mismo el tronco, un tronquito que los hayamos, este por ejemplo uno aquí, este venga para acá, habíamos dicho de no hacer uves, veis que, y lo que hagas pero no, entonces acostumbraros en algún tronco si los tenemos en cerca es, simplemente que rompáis la luz un poquito del tronco, para que no se vean, que no se vea pincelada, pincelada, vale, y fijaros que ya esta cuanerita, pues a mí ya me gusta, yo tocaría algún puntito por aquí, por ejemplo haciendo algún frotage, pero no tocaría mucho más, a mí ya me convence este, hacer un frotage, quitarle aquí, darle algún oscurito más, si vemos que le hace falta, buscarle una dirección, a este campo por ejemplo, veis, y ya prácticamente no lo tocaría más, si, si, a mí me gustaría más intenso, pues le podemos hacer más intenso, pero si no, yo me iría a llamar a estos colores y ya no pararía de contar, si veis, por ejemplo, como le decía hoy, pues este me gustaría más intenso, venga. Gracias. 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 Esto ya es un poquito que se busca... Vale, ya está, ya lo tocamos. Un momento, veis esto de la parte de las Oliveras, que no me acaba de hacer el peso, entonces vendría y lo trabajaría si no me gusta. Eso es un poco ya, o buscar texturas incluso, es decir, alguna piedra, algo que te dé una sensación de movimiento, que a veces es que venga alguien y te lo diga, porque a veces te fijas más en otros temas que no... Y sin prisa. Y sin prisa, efectivamente. Las prisas son malas y, pues... ... ... ... ... ...